¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Yo soy Mailea y estamos en Finax and Freddy's Security Reachmore porque hay un evento y han salido cuatro nuevas formas. Al inicio nos salió este mensajito que dice Bienvenidos de nuevo a Pixaplex. Fuimos visitados por el conejito de Pascua, dejó huevos atrás, los recogió todos para desbloquear el morfo del conejo, recolectó puntos de huevo y los intercambió por personajes en la tienda. Y vénganse para acá porque aquí está la tienda, vean. Hay varios personajes y dice que pronto habrá más. Por mientras hay tres que podemos comprar y son Freddy Ashlock, Cazador de Huevos Freddy y Huevo Freddy. Cuestan mil, seis mil y cinco mil monedas. No sé cómo hay que ganarlas, recolectarlas, juntarlas, pero lo vamos a descubrir. Por mientras vamos a empezar con los huevitos de Pascua. Vamos a empezar a recolectarlos y les voy a mostrar la forma más fácil y rápida de hacerlo. Bueno, esa es la que lo hice yo y me funciona bastante bien. El primero se encuentra aquí en la pizzería, vean detrás de esta puerta. Y de ahí nos vamos a venir por este pasillo, vamos a llegar hasta la cocina para poder llegar al segundo piso de la pizzería y detrás de la barra se encuentra nuestro segundo huevito. Luego nos vamos a salir por esta misma puerta y vamos a llegar a la entrada del atrio porque aquí se encuentra el tercer huevo. De aquí nos vamos a ir a la recogida de guardería, así es la traducción en el juego. Y mientras llegamos los invito a que se suscriban al canal si aún no lo están, que activen la campanita de notificación y que dejen su hermoso y precioso like. Y una vez aquí en la guardería, el huevito se encuentra súper cerca, casi en la entrada, vean detrás de este muro, aquí está. Ya tenemos cuatro huevitos de diez. De aquí nos vamos a ir a la guardería. Vean, les estoy diciendo que es súper fácil y es un huevito tras otro. Ok, vamos a llegar aquí a la guardería y en la estatua que está aquí, donde está Moondrop, vamos a encontrar el quinto huevo. Ahora nos vamos a ir al área de juegos y aquí detrás de estos cubos cerca de la recepción se encuentra el sexto huevo. El séptimo huevo también está súper fácil, lo encontramos aquí ya en los jueguitos y está debajo del tobogán, vean. En este cuadrito de por acá, así que hay que entrar por acá. Y ya tenemos el séptimo. Para el octavo huevo tenemos que irnos a los túneles y vean, luego, luego, aquí en la esquina se encuentra el octavo huevito. Y ahora nos vamos a transportar a las alcantarillas y de igual forma, casi aquí donde aparecemos, se encuentra el huevo. Así que vamos a recolectarlo y con este ya tendremos nueve. Nos falta solamente uno y ese lo vamos a conseguir en el atrio. Así que vamos a transportarnos. Ok, listo, vamos para allá. Y solamente un huevito es el único que nos falta. Y este se encuentra en la punta del cohete que está aquí, vean. Y vamos a subir por él para poder obtenerlo. Ok, con esto hemos desbloqueado a Conejo Freddy. Y vamos a ver qué tal se ve esta forma. De hecho, parece como un osito blanco. A ver, aquí lo tenemos. Y tiene un huevo de pascua en la cabeza, chicos. Es todo blanco, solamente con el pecho rosita como un conejito. Otra cosa, vean, va demasiado rápido. Es muy, muy veloz. Wow, eso me encanta de esta skin. El hecho de que vaya tan rápido, eso puede ayudarnos muchísimo a llegar a cualquier lugar y andar recolectando mucho más rápido todos los objetos que están aquí por el juego. Definitivamente eso es lo que más me ha gustado de esta forma, la velocidad. Y nos vamos a ir al lobby nuevamente porque vamos a ir a comprar a la tienda las siguientes formas. Que con las monedas que tengo aquí voy a comprar a Cazador de Huevos Freddy y a Huevo Freddy. De hecho, también voy a comprar a Freddy y a Charlotte, pero ok. Vamos por la primera y va a ser Cazador de Huevos Freddy. Vamos a comprar ahora por 6.000 monedas a Huevo Freddy y por último al a Charlotte. Vean, este es Cazador de Huevos Freddy. Tiene como su gorrita y ahí viene como un dibujo de un huevo. También aquí enfrente tiene un huevo de pascua. Y vean la canastita, se ve súper linda con su canastita recolectando los huevitos. Vean, hasta brinca y alza su canastita, ¡ah, qué lindo! Esta es quien camina normal, esta no va nada rápido. Es normalita. Y ahora vamos a ver a Huevo Freddy que literal es con un huevo en la cabeza. O sea, es Freddy, pero en lugar de cabeza tiene un huevo de pascua. Y también se ve bastante bien, me gustó el color. Y vean el huevo, es este huevo típico de aquí de Roblox, de pascua. No hay mucha diferencia, pero bueno, me gusta la skin. La verdad sí está, está bastante bien, está graciosa y me gustó como la hicieron. La siguiente forma es nada más y nada menos que Beatbox Gregory. Es un Gregory y este lo encontré, vean, en la mesita que está aquí de la fiesta de cumpleaños. Hay un micrófono y aquí dice Caja Lanky Adam. Y nos da al Beatbox. De hecho, aquí ya aparece que lo tenemos. Vean, está con la palomita y dice que lo tenemos. De hecho, la pista era así. Fue demasiado gracioso cuando leí la pista. Pero al momento de colocarnos la forma, la skin, no podemos. A mí no me la da. De hecho, a veces te aparece hasta una palomita en color verde, pero a mí no me la da. Así que, por favor, creadores, vengan a corregir este problema o qué es lo que pasa. Y bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Que vengan a conseguir sus nuevas cuatro formas de este evento. Porque no sé si van a durar mucho tiempo. No sé si las van a dejar así para siempre o las van a quitar. Así que apúrense. Y bueno, chicos, recuerden que yo soy Mailea. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Besos. Bye, bye. Suscríbanse. También síganme en Roblox y en TikTok.